¿Qué significan los sutras que hemos visto en este entrenamiento de Himejima? Porque este capítulo ha sido una adaptación perfecta de lo que hemos visto en el manga y que es tan importante para lo que se viene. ¿Sabes los nombres de los compañeros que idolatran a Tanjiro como si fuese su madre? Vamos con el análisis de este sexto episodio de Kimetsu no Eva, Respiración Cigata. Déjate un like y suscríbete, hombre, que nunca te acuerdas. Bueno, 10 segundos, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para hablar de un capítulo que seguramente más de uno va a criticar porque ha sido un rellenazo absoluto. Y aquí estoy, no para decirte que estás equivocado, sino para darte otra perspectiva para que entiendas que este capítulo es un capítulo muy necesario, al igual que toda esta temporada para lo que se viene. Como siempre, estamos en la plataforma morada y nombrable que te dejo en la descripción para que te vengas todos los domingos hasta que termine Kimetsu no Eva, que nos quedan dos capítulos. Este es el sexto capítulo, nos queda el séptimo y el octavo, que según la web, o en este caso el Twitter, de una cuenta llamada AnimeTV, que es una cuenta que os recomiendo mucho por si queréis seguir noticias de anime y demás, las pasan en inglés, os he informado de que la temporada final de este arco de entrenamiento de los pilares tendrá dos episodios muy largos. En este sentido, el episodio 7 va a durar 40 minutos y el episodio 8, que será el episodio final, va a durar 60 minutos. Entonces, aquí quiero apelar un poco a la lógica y a la calma de los otakus que estamos siguiendo esta temporada de Kimetsu, y es que siempre nos ha pasado lo mismo. Siempre nos han dicho que los capítulos finales de Kimetsu no Eva son capítulos muy largos, de una hora, de cuarenta y pico minutos y demás, pero eso es básicamente el episodio con anuncios por la tele. Recordad que la temporada pasada también ocurrió lo mismo, el capítulo final decían que iba a durar una hora, pero sabemos que al final duró unos cincuenta minutitos, un poquito menos si quitas los créditos, y es porque se tienen en cuenta los anuncios de la tele en la cadena japonesa donde se emite el episodio. Yo a estos capítulos que dicen que van a durar 40 minutos y 60 minutos respectivamente, les quitaría por lo menos unos 10 minutos, más o menos. O sea, yo creo que el capítulo de la semana que viene va a durar unos 30 minutos de puro capítulo, el resto será créditos y opening. Y luego también tendremos el episodio 8, que será el episodio final, que seguramente va a durar unos 50 minutitos, creo yo, porque quiero aclarar que los capítulos del manga que han adaptado han sido el 134 y el 135, ha sido como una especie de capítulo y medio aproximadamente, en el que nos han estado explicando la forma en la que Himejima entrena a los cazadores de demonios, que es literalmente ninguna, porque es uno de los peores profesores que existen en el cuerpo de caza de demonios, aunque sea uno de los pilares más fuertes. Algunos que han leído el manga se sentirán un poco decepcionados, yo en parte me siento un poquito decepcionado, porque sí que es cierto que me habría gustado ver el flashback de Himejima, tampoco es que sea un spoiler esto, por el mismo capítulo que nos lo ha dicho al final de los créditos con Tanjiro, que el siguiente capítulo se va a centrar en el pilar de la roca. Entonces ahí vamos a trabajar un poquito en lo que es el flashback, en lo que es la infancia de Himejima y cómo llegó a convertirse no solo en uno de los pilares más fuertes, sino en uno de los que más rápidamente se convirtió en pilar, siendo muy jovencito, igual que pasó con Tokito. Yo me he sentido un pelín decepcionado porque no puedo negar que en este capítulo quizás se han centrado demasiado en el tema de la roca, aunque sí que es cierto que es muy necesario para lo que se viene. No me ha desagradado para nada la adaptación que ha sido literalmente perfecta, o sea, es el manga tal cual, o sea, no hay nada que le podamos criticar a nivel adaptación y han adaptado, como te digo, este número y medio de una forma perfecta, con una animación espectacular. Tengo que decir que, a pesar de ser un arco bastante tranquilo y de chill, hemos ido viendo estas seis semanas de Kofotable, se ha sacado muy bien el nepe para mostrarnos que no hace falta que tengamos grandes peleas para tener una animación más que buena y excelente, ¿no? Y eso quería hablar un poco con vosotros y tampoco es que me quiera enrollar mucho, pero al final este es mi canal, esto es un análisis y esto al final es una reflexión que quiero hacer tras ver este capítulo y que lo estamos hablando aquí en directo con la gente de la plataforma Horada Innombrable. Y es que mucha gente quizás se siente muy decepcionada con este arco porque esperan peleas. Y con esto no quiero decir que no entiendas que me chuno lleva ni mucho menos, sino que a lo mejor tus expectativas con este shonen son las que son y es que es normal porque al final no se han acostumbrado a eso a lo largo de todas las temporadas. Y sí que es cierto que este arco se siente como una especie de oxigenación antes de la gran pelea. Quiero recordar, como se ha recordado todas las semanas, que Kimechun y Aiba tiene 205 números del manga y estamos por el 135, más o menos, ¿vale? Así que imaginaos que nos quedan poco más de 70 capítulos. Es que, como sabemos de hace unas semanas, se ponen rumores de que habrá tres películas, a lo mejor habrá otra temporada de luego películas, o sea, no sabemos cuáles son los planes de UFOTALE porque sabéis que los japoneses son muy cerrados, más cerrados que el culo de un mosquito, nos informan de las cosas, cuando queda poco para que se estrene la vaina o muy a destiempo. Ya te digo, la información llega muy a cuenta gotas y lo poco que sabemos es en base a rumores. Entonces mucha gente me ha dicho, hostia maestro, ¿no crees que a lo mejor en Kimechun y Aiba va a haber mucha gente que va a dropear el anime, que lo va a abandonar porque esta temporada está siendo como muy ensulsa y muy sosa? Yo tengo que decir que lo puedo llegar a entender, aunque sí que es cierto que creo que a lo mejor es algo exagerado abandonar un anime en una temporada de ocho capítulos. Mucha gente me ha dicho, ¿crees que puede pasar lo mismo que con Boku no Hero? De Boku no Hero quiero dejar claro que aquí cada uno que tenga su opinión, pero sí que es cierto que con Boku no Hero hemos tenido una temporada cuatro, sobre todo una temporada cinco, que también ha tenido por ahí partes de entrenamiento y arco donde los personajes tienen que entrenar y volverse más fuertes, que literalmente han durado 27 episodios cada temporada. Es decir, 54 capítulos con información bastante de relleno y bastante necesaria en muchos aspectos. Entonces, para mí eso sí que es un relleno brutal. A un punto en el que dices, vale, entiendo que hay personajes que tienen que entrenar para volverse más fuerte, pero a lo mejor como que no hacía falta metérmelo en 27 episodios. Y creo que si abandonas Kimechun y Aiba por esa temporada de solamente ocho episodios, permíteme decirte que a lo mejor estás exagerado un poquito, ¿vale? Porque sí que es cierto que es un anime de peleas y sí que es cierto que es un anime que el espectáculo brilla muy por encima de lo que viene siendo la historia. Y hostia, tenemos un momento, un arco en el que el personaje principal se está desarrollando a lo que es nivel, volverse más fuerte, conocer a los pilares, empatecer mucho con lo que viene siendo el cuerpo de cazademonios, con estas escenas de Tanjiro que son muy hermosas en las que él está preparándole estas bolitas de arroz a todos y a cada uno de los cazadores de demonios para que recuperen fuerzas, porque recordad que cuando tú estás entrenando una buena alimentación es fundamental. Ya no solo por el pescado que lo cocina Tanjiro, sino también por estas bolitas de arroz que él también las cocina genial porque es hijo de un carbonero. En este sentido, él controla muy bien la temperatura del fuego, controla muy bien la comida, incluso tenemos esta escena bellísima que a mí, la verdad, me llega al corazoncito sobre todo por saber lo que va a pasar de todo este cuerpo de cazademonios que está junto como una familia, que al final es un poco lo que nos quiere transmitir este arco de entrenamiento. Y seguramente mucha gente va a decir a mí esto me suda los cojones, yo lo que quiero es que se metan de hostias y que la gente muera y que se metan espadazos y que haya respiraciones y que haya un festival de fuegos artificiales en la que es animación para reventarme el globo ocular. Por favor, basta de Zenitsu llorando, basta de Zenitsu súper deprimido porque está cansado de este entrenamiento. Basta, diría yo, porque todos seríamos Zenitsu, porque todos somos como Tanjiro, admirando lo que está haciendo Himejima y lo que puede llegar a hacer con este entrenamiento. Y seremos Zenitsu porque seremos incapaces de hacerlo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no veo exagerado hacer una temporada de ocho episodios en un pequeño arco de entrenamiento que al final sirve para que cuando llegue el momento, en mayúsculas, nadie pueda decir, ni tenga los santos cojones, ni tenga el valor de levantarse y decir ¡Ey! Esto es un power up con una catedral. Esto es lo típico de los shonen en el que el protagonista de pronto se ha levantado, ha recordado aquí el trauma número 57 y se ha vuelto súper fuerte. No vamos a permitir eso. Y gracias a Ofotable, los que hemos leído el manga, valoramos muchísimo todo ese trabajo que están haciendo. Porque a lo mejor tú no has leído el manga, y es una cosa que yo respeto, no pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Pero el hecho de no haber leído el manga quizás hace que te pierdas esto que estamos sintiendo los que sí que hemos leído el manga. Y es una cosa que yo agradezco. Porque sí que hay gente que me ha estado criticando por el hecho de que, joder maestro, como te has leído el manga, ya no tenemos teorías, los vídeos se sienten diferentes. Y en eso discrepo, porque creo que estos vídeos tienen algo mejor que lo que veíamos hace tiempo, porque ya no solo sé lo que va a pasar, sino que me permite valorar lo que quizás, de buenas a primeras, creo que es relleno. Y no es relleno, porque al final el hecho de entender que Tanjiro, gracias a Genia, al que ayudó contra su hermano, ha conseguido estos truquitos, ¿no? Para poder mover esta roca enorme, un Cho, que como hemos visto son 109 metros, pues a mí me suma muchísimo. Porque es una adaptación súper fiel de lo que es el manga, para darnos a entender que, al final, esta gente no son desconocidos. Es gente que se apoya, es gente que tiene que trabajar en equipo, es gente que, joder, en esta escena en la que hay un pequeño grupo de cazademonios que se van, y Tanjiro les dice, no os preocupéis, vosotros haced lo vuestro y yo haré lo mío. Al final esto sirve para que entendamos que todo esto es un equipo, que aunque mueran unos, han muerto por una razón. Que aunque los otros no consigan ser el mejor pilar o el mejor cazademonio de todos, no pasa nada, porque cada uno tiene su función. Esto te parecerá relleno, pero a mí me parece desarrollar mejor lo que es la historia, ¿no? Llegar a ciertos puntos del clímax final y sentir emoción. Porque todo esto al final tiene un propósito, tiene el propósito de que entiendas que esta gente, repito, no son desconocidos, es gente que está trabajando en equipo duramente en intentar ser la mejor versión de sí mismo. Y hay gente que, oye, se va del entrenamiento y no pasa nada. No todos tienen por qué ser Tanjiro. Al final Tanjiro, como pasó hace un par de capítulos, es ese cazador de demonios que está entrenando lo mejor que puede y lo más duramente que puede para inspirar a los demás. Él se inspira en los grandes pilares, él inspira a los cazademonios que no son capaces ni de hacer lo que él hace. Entonces al final es una especie de rueda de motivación que creo que es muy bonita, porque al final creo que el mensaje de esta obra es que no todos somos capaces de hacer absolutamente todo y podemos aceptar nuestro papel en este mundo. Y no porque mi papel sea de menor importancia que el de otra persona que es más capaz que yo, significa que sea menos. Al final mi papel será tan importante como el del pilar más importante. Es un poco redundante, pero es un poco lo que a mí me ha transmitido este episodio. Un episodio en el que, como hemos visto, Himeshima, repito, es el peor profesor de todos. Tenemos el tema de la cascada, tenemos el tema de un agua que está súper fría, un momento en el que abrazan rocas, porque quiero recordar que no es que la roca esté caliente, que también, por el tema del sol, pero que la roca está más caliente que tú, porque, a ver, si evidentemente tú estás en agua súper fría, con tal de que la roca esté a una temperatura ambiente, ya estarán más caliente que tú, ¿sabes? O sea, me ha gustado que los cazademonios recuerdan a sus madres. Fijaos que hay un momento en el que abrazan las rocas y recuerdan a sus madres diciendo que es tan calentito como un abrazo a tu madre. También tiene ese momento de Tanjiro haciendo estas bolas de arroz diciendo, hostia, me recuerda a estar en mi casa. El Pepe Tanjiro recuerda que esto le resulta muy familiar, recordando a su familia muerta por culpa de Musan. O sea, al final el propósito de todo esto es quedarnos con los buenos momentos en el punto en el que todo sea muy, muy oscuro. O sea, tenemos estos cazademonios que me apuntaba aquí, sus nombres directamente capturados del manga porque tampoco se han pintado mucho en explicárnoslo en el episodio. Pero tenemos de izquierda a derecha a Noguchi, a Shimamoto, a Nagakura y a Yoshioca. Nombre es que a lo mejor te importa tres huevos quienes son, pero al final es gente importante que cuando llegue un punto en la historia vital va a tener un papel que desempeñar, creas o no, va a ser importante. Y al final también quiero explicar el hecho de que este episodio se llame el más fuerte de la compañía de cazademonios no es por Himejima, sino que es por Tanjiro. Porque al final este episodio lo que nos ha dejado claro es que Tanjiro es el mejor en todo. O sea, es el mejor compañero porque salva a Zenitsu de ahogarse. Es el mejor compañero porque salva a Inosuke de morirse ahí por un parraque que le ha dado. Es el mejor compañero porque ha hecho estas bolitas de arroz para el resto de sus compañeros y les cocina hasta el punto en el que, oye, por favor Tanjiro, puedes cocinarnos tú porque es que somos unos patatas y necesitamos recordar la familia que hemos dejado de atrás o que ha muerto por el camino y por la que estamos haciendo todo esto, por favor, ¿nos puede recordar esto? Tanjiro es el mejor en todo y por eso este capítulo se llama el más fuerte de la compañía porque es Tanjiro el más fuerte. Porque si os fijáis aquí, en este momento en el que habla con Genia y le explica que el tema de la repetición, el tema de acordarte de esos momentos tan traumáticos que despertan esas emociones tan fuertes en ti, se acelera tu pulso, te sube la temperatura. Como hemos visto, Tanjiro está sudando no solo del esfuerzo sino del calor que está emanando de él. Que madre mía, el mamado Tanjiro cómo está moviendo esta roca. Una roca que al final ha movido con una marca que le ha sido en la cabeza. Una marca que el mismo Genia le ha dicho, hey, ¿sabes que tu marca está más oscura? Nadie se lo ha dicho porque evidentemente como lo ven cada día no se han dado cuenta de estas diferencias. Pero como Genia hace bastante que no lo ve, supuestamente en un lapso de lo mejor una semanita más o menos, se ha dado cuenta porque al final cuando hace mucho tiempo que no ves a alguien te das cuenta de ciertas cosas que han cambiado en él. Si está más gordo, si está más flaco, si está más alto. Al final cuando no ves a alguien desde hace mucho tiempo las diferencias son notables, ¿no? Y como hemos visto, al final lo ha conseguido. El episodio se ha acabado con Tanjiro moviendo esta roca. No sabemos si ha movido al final un Cho entero, yo imagino que sí. Pero al final ha acabado el capítulo de esta forma porque se quiere dejar claro que con esfuerzo, con dedicación y no rindiéndote puedes llegar a conseguir ciertas cosas. Es decir, no pasa nada si te rindes. Creo que es un poco el doble significado de lo que podemos sacar a esto. No pasa nada si te rindes. Nadie te va a juzgar. Es lo que hay. No tienes por qué ser capaz de hacerlo todo. Pero también está bien que no te rindas y que sigas luchando por salir adelante o conseguir lo que es tu objetivo, ¿sabes? Porque al final es un poco la sensación que nos queda con los cánticos, ¿no? De Himejima. Cánticos que, por cierto, tengo aquí apuntados. Os los quiero recitar, ¿vale? Uno es el de Namu Amida Butsu, que literalmente significa me refugio en Amida Buda, que recordad del vídeo de la semana pasada. Os expliqué que esto venía del Buda Amida, Buda muy importante, la religión sintoísta de Japón. Y tengo aquí las frases que se dijeron la semana pasada, traducidas de la mejor forma que he podido hacerlo, aunque tengo también lo que viene siendo el panel del manga, que tampoco sé si la traducción es muy fiable, pero es la traducción que tengo, ¿vale? La semana pasada leímos los siguientes mantras, ¿vale? Uno era Niosegamon, que significa por favore, escúchame. Luego el de Ichibuzai, que no he encontrado cuál es el significado, seguramente alguien me lo va a comentar en este vídeo. Luego el de Shaenkoku, que es país libre de humo. Luego el de Giyugitsu, que no he encontrado cuál es el significado. Y luego el de Kodokon, que es sonido solitario. Y si nos vamos al manga, tenemos un panel, que es literalmente el que vimos la semana pasada, y que nos dice, tal que así la traducción, de esto fue lo que yo oí una vez el Buda se quedó en el monasterio Jetavana, cerca de la ciudad de Sravasti. Esto básicamente significa, como dice este episodio, ¿no? Puedes aguantar el poder de la cascada, ¿no? La fuerza de la cascada, repitiendo ciertos cánticos que lo que tienen que hacer es darte serenidad, ¿no? Darte fuerza, darte como ese enfoque para que pueda resistir la fuerza de la naturaleza. También hemos visto estas escenas de Musan, que han estado un poquito más alargadas que en el manga, donde está con la cuarta luna superior Nakime mapeando todo el mundo en busca de Netsuko, sin mucho éxito, gracias a Dios, pero localizando al 60% del cuerpo de cazademonios, al que tiene ya fichadísimo, y que alguno que otro quizás le conduce a su objetivo, que es el de Ubayashiki, o sea, el boss de los cazademonios y los pilares. Si lo encuentra o no, eso está por ver, pero en caso de que lo haga, pues nadie creo yo que se puede quejar de que ha sido por conveniencia del poder del guión, sino más bien por una búsqueda concienzuda que lleva bastante tiempo gestándose, como vemos, gracias a la cuarta luna superior que tiene un montón de ojitos asquerositos desprendicados por el mundo. Sé que mucha gente a lo mejor me viene diciendo que, maestro, te acabas de enrollar aquí 15 minutacos con un capítulo que ha sido bastante flojo, un capítulo en el que me han confirmado que Himijima pues adora a los gatos, que es el auténtico maestro ciego porque es ciego de verdad, ¿vale? Con eso os lo quiero dejar claro. El tema de que los ojos son blancos sino es porque literalmente es ciego y nos han confirmado eso, que le gustan los gatos como a mí. Un gato que por cierto se llama Namu, como el sutra que está recitando constantemente. Se pone a llorar con cualquier cosa que le mínimamente emocione. Puedo entender que a lo mejor me digas, hostia, no puedo creerme que me hayas hecho tanto tiempo de vídeo solamente para un capítulo en el que se mueve una roca. ¿Qué más me da que a Tanjiro se le rompa la zapatilla? ¿A mí qué más me da que Tanjiro haga bolitas de arroz? ¿A mí qué más me da que sea el mejor alimentando a sus compañeros o que sus compañeros se retiren? ¿A mí qué más me da este capítulo, sabes? Te repito, esto al final es relativo, cada uno tendrá su opinión. La mía es que sí que es cierto que el capítulo podría haber sido mitad mover la bola y mitad flashback de Himejima. Pero sí que es cierto que si tenemos en cuenta el montaje de esta temporada para el séptimo y octavo capítulo, la cosa se va a acabar en un punto muy alto y todo lo que estamos viendo realmente es necesario para lo que se viene. Sabemos serán, en principio, o tres películas o más temporadas de este arco del Castillo Infinito, que repito, no podemos comparar con otros animes que sí que se han alargado muchísimo en el tiempo, porque al final aquí Mechuno y Eva son ocho capítulos, ocho capítulos de entrenamiento. Sí que es cierto que son ocho semanas, sí que es cierto que son veinte minutos cada capítulo. A mí no se me está haciendo largo, no me se está haciendo tedioso, como me pasó la semana pasada y la otra y la otra y la otra y la primera. Es un anime muy de chill, no tengo grandes combates, pero sí que tengo momentos preciosos, momentos que en un futuro voy a valorar y voy a recordar. Hostia, qué tranquilos estábamos aquí comparándolo con esto. Así que poco más os puedo comentar. Gente, dejaos un buen like, como siempre, si os ha gustado este vídeo. Suscríbete si no estás suscrito y nos vemos, como siempre, la semana que viene. Así que gracias por apoyar estos vídeosos de Mechuno y Eva. No será quizás el mejor capítulo, será el vídeo quizás más tedioso y más rellenoso de todos, pero yo no puedo evitar deciros, no exageremos, valoremos lo que tenemos, porque en un futuro vas a recordar este capítulo como un capítulo que no tenemos que haber valorado más, te lo aseguro. ¡Un beso! ¡Chao! Suscríbete y vale al like. Suscríbete y vale al like.